En este franquitutorial vamos a ver cómo crear los criterios de evaluación de un trimestre cualquiera, de una asignatura cualquiera en esencia. Entramos en esencia, por ejemplo vamos a entrar aquí en inglés, cliqueamos en criterios de evaluación, esta está hecha, por lo que nos vamos a segunda evaluación por ejemplo, y aquí le damos al nuevo criterio de evaluación. Pues previamente habremos hecho los cálculos para ver qué peso le vamos a dar a cada prueba. Yo en este caso voy a tomar el que ya tenemos hecho en inglés para tercero de primaria que es un 70% los exámenes escritos, 10% cuadernos, 10% actitud y 10% tarea. El 70% de los exámenes escritos en cada trimestre por lo visto hay dos temas, por lo que cada tema o cada examen de unidad es un 35%, entonces tendríamos 35, 35, 10, 10 y 10. Le damos al nuevo criterio de evaluación y aquí ponemos por ejemplo, examen unidad 3, la unidad 1 y la unidad 2 eran de la primera evaluación, esta es la segunda evaluación. Descripción del criterio, ponemos lo que queramos, en este caso si no ponemos nada el programa no lo graba, por lo que mínimamente tenemos que poner un espacio para que el programa nos deje incluir este criterio de evaluación. Sistema de calificación, hay muchos, apto, no apto, numérico, tal, vosotros tenéis marcado este de primaria de 11, patrón de visualización, aquí ponemos valor numérico o numérico y acrónimo, sería por ejemplo un 7, si elegimos este saldría 7 y notable, elegimos este por ejemplo. El tipo de cálculo de la media en este caso sería sumatorio, porque lo que vamos a hacer es sumar los tantos porcientos, sumar 35 más 35 más 10 más 10 más 10, el peso sería un 35 y aquí ponemos de asignatura. Al poner de asignatura, estamos haciendo que otro profesor con esta misma asignatura en este curso ya lo tenga hecho, por lo que bueno, así ayudamos al compañero. ¿Computable para la nota? Si computo para la nota, mostrarle los huevos de familiares, los exámenes si se mostrarían, quizás actitud, cuaderno y tareas no haría falta. Usar fecha de comunicación de la evaluación, yo supongo que esto será para que en cuanto tú, en cuanto insertes las notas se suba a la plataforma de los padres o ve que desaparece esto, es o este o este. Sería, o se sube cuando, o se sube a la plataforma de los padres cuando mete las notas o se sube en una fecha determinada, ¿vale? Que sea visible en informes y boletines, en este caso no lo queremos, puesto que lo que se quiere es que en el boletín final solo aparezca la nota de la evaluación, no el desglose. Y si se incluyen las observaciones, las observaciones que al lado de la nota tú puedes poner, por ejemplo, no ha entregado cuaderno o ha llegado muchas veces tarde a clase, pues eso, que salga o no salga también en la publicación. Y a eso le damos que no. Vamos a aceptar. Ya tenemos creado examen de la unidad 3. Tendríamos que crear examen de la unidad 4 y después, tarea, cuaderno y actitud. Espacio. La tarea. En este caso me ponemos los números solo. 0, 5 y 10, por lo visto es el que se utiliza. Sumatorio. Te vale un 10% de asignatura. Computable para la nota. Esto no se comunica a los familiares. Y aceptar. ¿Vale? Tenemos examen de la unidad 3, faltaría el de la unidad 4, cuaderno y actitud. Y ya tendríamos el 100%. Cuando el peso total sea 100%, ya hemos hecho los criterios de evaluación de este trimestre. De esta evaluación. Nos vamos a la tercera evaluación. Y volvemos a hacer la misma. Y ya tenemos completado eso. Hasta aquí el franquitutorial de hoy. Que es el franquitismo. Se es. De esta evaluación.